Pastor David, muy buenas, muy buenas noches. Quería darle las gracias y darle la gloria a Dios Todopoderoso porque ha respondido a las oraciones del cual usted ha orado por mi hija Ariana. Recuerda cuando quiero comentarle de que el día que yo le llamé ella estaba volando de fiebre. Porque estaba tan alta su fiebre que sus venas de la parte de la sien tildaban demasiado. Y ella no es creyente, pero estaba tan mal que le dije puedo orar por ti y me dijo sí, sí por favor, porque además no era toque de queda, era tarde, no podía salir a comprar las pastillas y todo eso. Entonces, yo tengo fe, yo tengo mucha fe, sé que el poder de Dios se manifiesta grandemente. Entonces, le dije voy a llamar a mi pastor para que ore por ti. Estaba casi así como inconsciente, caída total, ¿no? Por la fiebre que tenía y para esto días antes estaba con el estómago, estaba con, había vomitado demasiado, está demasiada flaca, está bastante anémica también. Y todo ello, ¿no? Y tiene sangrado, tiene sangrado cada... Tenía sangrado, perdón, tenía sangrado. Y para esto yo la semana anterior había orado con el pañuelo de mi pastor principal que había orado él. Entonces, este, dejó de sangrar. O sea, hace ya 10 días más o menos dejó de sangrar. Pero al tener la fiebre yo le llamé a usted y usted oró por ella con el pañuelo de mi pastor. Y ella, como ella misma dice, yo me fui tranquila a dormir, pastor. Yo ya no la vi más. Estaba también descansada y me fui a dormir creyendo en que Dios había respondido. Y sí o sí, no le había levantado ya más la fiebre. Entonces, le quitó todo. Cuando regresé a las 6 de la mañana a verla, estaba empapada, mojadita, botando todo, todo el mal. Entonces, estaba bien. Pero no se cuidó en el sentido de la comida porque me dice, mamá. Pero, pastor, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos a la hora que nosotros le llamamos. Muchas bendiciones, pastor. Lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Creo mucho en Dios. Creo mucho. Gracias al espacio espiritual de mi pastor principal que recibo tanta gracia de Dios. Dios lo bendiga grandemente. Y le permita seguir manifestando ese poder que le ha otorgado Dios a usted. Al solamente orar con el pañuelo, se sanó mi hija. Totalmente se sanó. Que ella misma, lo dice mamá, me sorprende. El que haya bajado la fiebre, me dice. Me sorprende. Y eso es bastante, pastor. Porque ella es muy... No solamente es esa falta de fe. Si no es algo tosca o áspera o seca, como decir, ¿no? Pero ese día como que se emocionó. Y mi hijo, mamá, ha bajado la fiebre con eso. Sí, no puedo negarlo. Ha bajado la fiebre, ¿no? Y es tan maravilloso, pastor. Muchas gracias. Dios los bendiga grandemente. Gracias por todo. Bendiciones. Toda la gloria sea para Dios. Amén. Amén.